Amar Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Algo más nos alejó Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir aquella vida entregar Y cómo hemos cambiado Que lejos se ha quedado Aquella amistad Que nos ha pasado Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Sueños por cumplir Algo no se ha de vivir Sí Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vez entregar Y como hemos cambiado Y como hemos cambiado Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Que hay amistad Que hay amistad